Estamos retirando escoltas de muchas personas que por ley no deben tenerlas. Cerca de 1.400 policías que deberían estar cubriendo funciones de policía. Son escoltas que se daban sin ningún costo para quien las tenía. Representaría alrededor de 21 millones de pesos al mes. Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga sus policías en las calles y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas.